¡Apista! 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 ¡Ap ¡Este movimiento! ¡Y los golpistas! ¡Y los golpistas! ¡La curación golpista! ¡La empresa privada! ¡Golpistas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Papá del pueblo no lo reches al será! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, muchachos! ¡La quite la! ¡La quite la! ¡La quite la! ¡Vamos, maquita! ¡No es un puto golpista! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El pueblo unido, ajá será vencido. 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 Gracias.